Chili, 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 boom, boom Chili, 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 boom Camino de la playa, viniste meneando Pasaste de la raya y llegaste provocando Quisiste platicarme mirándome el boom Te dije que soy casada, pero tuya iba ronron Ay, 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 lo tienes, mi tigre tú lo tienes Tu puesto tú lo tienes, lo tienes todo para mí Ay, 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 caliente, caliente tú lo tienes Pidiendo tú lo tienes, lo tienes Pidiendo tú lo tienes, lo tienes, lo tienes Pidiendo tú lo tienes Gracias.